Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con David Macías, quien afirma haber tenido numerosas experiencias espirituales y paranormales. Gracias David por estar en este programa. Mariano, nuevamente gracias por estar ahí, firme en tu labor. Muchas gracias a vos David. En esta oportunidad vamos a hacer como la segunda parte de lo que fue la primera entrevista, que voy a dejar el enlace en la descripción para aquellos que no la hayan visto. Y me gustaría seguir preguntándote cosas sobre las experiencias que afirmás haber vivido. Una cosa que me llamó la atención mucho fue que mencionaste que sos conocedor de idiomas de otros mundos. ¿Cuántos idiomas de otros mundos hablas y para qué los utilizas? Yo te conté en la primera entrevista que yo decía, yo quiero saber la verdad. Yo era un incrédulo. Yo veía naves, tenía como una cantidad de preguntas y yo no creía. Entonces yo le pedí al creador, yo le dije yo quiero saber todo, pero sin intermediarios directamente. Y ahí fue cuando vino un mensajero, un mensajero que es un humano que ya está en su ser superior, en su ser divino, que es realmente el destino de la humanidad. El destino de la humanidad es trascender la humanidad y convertirse en seres de energía pura, de luz, con mayor conocimiento, mayor entendimiento del creador. Pero aún ellos, los que están elevados, tampoco es que sepan todo del creador. Ellos van aprendiendo. Todos vamos aprendiendo. Y lo más bello de todo es que ellos aprenden de nosotros también, porque nosotros en nuestra humanidad tenemos emoción, intelecto, un conflicto que a ellos les interesa ver cómo lo vivimos. Porque a ellos a veces se les olvidó cómo es que era ser humano. Es como cuando tú, no sé si te pasa que cuando consigues algo muy bueno y ya te acostumbras a eso, a veces se te olvida lo que es la carencia. Ahorita me pasó que venía por la carretera y alguien que tiene un carro mucho mejor pudo haber parado y darme paso, pero siguió. Entonces yo tuve que devolverme y dejarlo pasar. Y la reflexión era, claro, a veces se te olvida cómo es que era el origen. Entonces ellos intervienen y nos vienen a recordar cuál es nuestro destino, pero también ellos vienen a mirar cuál fue su origen y aprenden de eso. Y se conmueven mucho y eso los hace también. Por eso nos protegen y por eso están todo el tiempo al servicio. Porque en el universo hay una regla. El que sea mayor debe servir al otro, debe servir al menor. Eso está establecido desde el principio. Entonces, cuando me llegaron estos lenguajes, hay muchos que yo no sé qué lengua son, pero yo sí sé que, por ejemplo, cuando empecé a estudiar hebreo, que yo me imaginaba que iba a venir un maestro un día y me iba a empezar a enseñar hebreo y eso nunca ocurrió. Pero cuando entramos en el tiempo del encierro de lo que todos tuvimos que vivir del 2020, empecé a tener, se me despertó el interés por estudiar solo. Tenía todo el tiempo disponible y todo lo que no había hecho y estaba esperando que otra persona lo hiciera. Lo hice. Y apenas empecé a ver cómo funcionaba la lengua hebrea, me di cuenta que yo ya lo había hablado ese lenguaje muchas veces y de diferentes formas. Entonces ese sería uno. Para responderte la pregunta, el hebreo sería uno de esos lenguajes. Y seguramente el arameo también, porque luego hace unos meses me regalaron un libro que está en arameo. Y yo cuando lo empecé a ojear al principio, vi que tenía unas palabras que no existen en las escrituras hebreas, pero las entendía. Entendía perfectamente porque, claro, son las mismas raíces, son las mismas letras. Y entonces ese es uno de las lenguas, digamos, que te puedo decir que sé, que hablo. Pero he hablado muchísimas otras lenguas, unas parecidas al chino, orientales, otras parecidas a los lenguajes de Sudamérica. He descubierto que todas las lenguas vienen de una, porque al hablar tantas y al escuchar. Por ejemplo, cuando estuve en el Perú me aprendí una canción en Quechua, que también lo hablan algunas tribus de Colombia. Y ¿qué pasa? El Quechua es otra forma de arameo. Entonces, por ejemplo, en Quechua la creación se le dice Pachamama. ¿Lo has escuchado la palabra? Pachamama o Pachamayma. Bueno, en la Torá hebrea Moisés dice el Shamaima. Y ya luego pasó a Shamaim. Y en arameo se dice Shamaia. Es como la misma palabra con diferente acento. Entonces, eso es muy bello porque hay lingüistas que han estudiado que definitivamente el Quechua que hablaban los Incas es hebreo. Y algo, un dato curioso es que aquí cuando llegaron los colonizadores a donde yo vivo, que se llama Antioquia, el cacique de estas tierras se llamaba Jacob y su mujer se llamaba Judit, Judit. Cuando los colonizadores le dijeron, pero ¿cómo es que ustedes se llaman, si esos son nombres para ellos, judíos? Y entonces ellos le respondieron, pues nosotros no somos de la tribu de Judá, pero sí somos de las otras tribus de Israel que se perdieron. Porque la gente tiene esta idea de que el judío es la única tribu de Israel y resulta que son doce tribus. Y esas doce tribus es el resumen de las doce constelaciones que están sobre este sistema. En realidad todo eso que fue escrito es un código que está resumido, condensado, en un lenguaje que te permite recordar toda esa memoria genética, porque todo realmente está escrito en tus genes. Pero la manera como lo puedes abrir es pronunciando ciertas palabras y meditando ciertos símbolos que te permiten entrar en los estados de conciencia superiores. Esa es la razón por la que yo te dije que todas las traducciones de las escrituras no es que esté mala ni las hayan hecho personas con mala intención, sino que definitivamente no se puede traducir un lenguaje multidimensional a un lenguaje 3D. O al traducirlo, lo que queda es la versión 3D. Y la versión 3D genera religiones, divisiones, cultos, sectas, genera toda esta sintomatología que vemos hoy en día. Y los hombres que se dieron cuenta al principio que se generaba eso, trataron de resolver eso a las malas, lo que es peor. Pero es por el miedo que se vive en la dimensión de la conciencia 3D. Entonces sí, esa sería un poco larga la respuesta, pero sí, hay muchos lenguajes que he hablado que no sé cuáles son, medio lo reconozco, pero te puedo decir que el hebreo y el arameo y algunas lenguas autóctonas también las he hablado en momentos que necesito expresar algo que ni siquiera mi conciencia humana sabe lo que está hablando al principio, pero luego que lo habla, ya luego va entendiendo y va recibiendo como lo que significa eso. Y eso sobre todo me ocurrió al principio y lo puedo hacer de manera voluntaria, pero cada vez lo necesito menos. O sea, como que cada vez tengo, esto me desarrolló una capacidad de resolver estas cosas sin necesidad de hablar mentalmente. Entonces, lo que decía Saulo de Tarso, Shaul, el rabí, que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Es cierto, es correcto, así es, se construye, su carpa interior la levanta y la firma al hablar en estos lenguajes. Pero si tiene la forma de traducirlo y contárselo a otra persona, entonces también va a aportarle al otro mensajes de otras dimensiones que la persona necesita. Otra cosa por la que me gustaría preguntarte es por los viajes astrales. Afirmás haber hecho viajes astrales y me gustaría saber qué has aprendido sobre esos viajes. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, los viajes astrales... Voy a hacer un resumen de lo que significan los viajes astrales. Resulta que el ser humano, de acuerdo con los textos antiguos, está hecho en seis capas. Eso está en el Génesis como si fueran seis días de la creación, ¿cierto? Entonces, el primer día se hizo la luz. Eso en realidad está hablando de que en lo profundo del ser humano, el primer cuerpo que tenemos es cuerpo de luz. ¿Qué significa eso? Que todos los seres humanos son seres de luz. En el fondo. Segundo cuerpo que salió, que cubre el cuerpo de luz, es un cuerpo que se llama rakía. Rakía es la palabra para hablar de la cúpula o el firmamento que hay sobre la tierra. Eso es la rakía. Entonces, el segundo cuerpo que cubre ese cuerpo de luz es un cuerpo de cristal. Ojo, no es igual al cristal del vidrio, que es arena fundida. Es un cristal sublimado. Es una energía que es similar al cristal. Sigue siendo energía, pero le llaman cristal. Luego sigue el tercer cuerpo, que es el cuerpo astral. El tercer día fueron hechos los astros y los astros tienen una jerarquía. Desde el sol, la luna y las estrellas principales y luego las constelaciones. Y esos son los días de la semana que tenemos, los siete días de la semana. Y las siete... Todo eso está relacionado con la revelación en la que estamos. Las siete cabezas de la bestia, que ahorita también es importante entender eso. Lo que llaman los siete chakras, los siete sistemas que el ser humano tiene dentro de su cuerpo. Todo eso es un resumen de cómo funciona el universo y el ser humano como fractal de todo el universo. Entonces, el cuerpo astral es ese cuerpo, esa parte de nosotros, que se conecta con la memoria que está en los astros. Las estrellas funcionan como centros donde se almacena energía. ¿Y qué es lo que se almacena ahí? Todos los sueños, todas las vidas que los seres humanos tienen. Así como cuando el celular por la noche se va a la internet y hace una actualización y graba hasta donde va, los mensajes del día, todo eso. El ser humano hace un proceso parecido. Entonces, cuando dormimos, el cuerpo animal instintivo duerme porque necesita descanso y reparación. Pero el cuerpo astral no duerme, el cuerpo astral sigue despierto y ahí es donde están los sueños, ahí es donde se dan todas las visiones, donde se dan todos estos fenómenos. Que es un acceso a esa memoria que están las estrellas, donde vamos y podemos ver quiénes somos o lo que está ocurriendo en nuestra vida en el momento. Hay una cantidad de cosas que se pueden ver ahí. Lo que pasa, la diferencia entre, digamos, todos los seres humanos vivimos esto, pero podemos desarrollar la capacidad de hacer eso a voluntad y en conciencia. Es decir, así como tú te puedes ejercitar tu cuerpo físico y todos los días hacer ciertos ejercicios que tonifican los músculos, también hay otras herramientas que puedes usar que te permiten acceder a tu cuerpo astral y vivir experiencias que la gente dice que son fuera del cuerpo. Aunque, por ejemplo, Saulo de Tarso, del que estamos hablando ahorita, decía, cuando tenía sus experiencias espirituales o sus viajes astrales, decía que él no sabía si eso había sido fuera del cuerpo o dentro del cuerpo. Porque realmente no se sabe. Esa es una experiencia que es... Hay gente que dice que ve su propio cuerpo acostado en la cama y luego sale por el techo. Y sí, es muy probable que, claro, que eso ocurra. Pero hay otro tipo de experiencias que son más profundas de, digamos, lugares, regiones celestiales más elevadas, nebulosas, que están en el universo, en lo profundo de cada uno, que uno no se puede saber si es dentro o afuera esa experiencia que se tiene. Por eso es que Saulo seguramente escribió esa referencia. Pero bueno, he tenido diferentes viajes astrales, claro que sí. Digamos que cuando empecé a ser guiado por esta energía que me empezó a habitar, que empecé a hospedar y que empecé a ser inspirado por esta energía, tuve varias misiones que sabía, como encargos, cosas que sabía que yo podía no hacerlas, pero tenía el gusto y el querer. Y empecé a tomar decisiones y cambiar mi vida para adaptarme a esas misiones de vida. Entonces, una muy importante que me pusieron fue reconocer otros hermanos que como ellos estaban viviendo el proceso de despertar y como no los iban a entender en su círculo de amistades y familiar, entonces mi trabajo era acompañarlos en el proceso, contarles mis testimonios, mis experiencias para que ellos pudieran tener la tranquilidad de que lo que estaban viviendo era algo normal. Eso hacía parte de su vida, su desarrollo como en el camino del ser superior, en el camino hacia el ser divino, el normal, y que yo también lo había vivido. Y en esa relación que se establecía ahí había descanso, había... ¡Ay, descanso! Porque todavía sigo haciendo esa misma labor con diferentes personas, pero al principio fue con específicamente algunos señalados en medio de muchas personas. Mira, esta persona, cuéntale a esta persona tus testimonios. Era algo que yo no le contaba a todas las personas esto que estoy abriendo hoy en día a público en tu canal, sino que era más específico a ciertas personas que me indicaba los mismos guías superiores, como le quieran llamar, aunque es algo que se volvió parte de mí. Era mi propio ser superior, guiándome hacia allá, hacia esas misiones. Entonces, cada que cumplía ciertas misiones siempre había pruebas, pero siempre había también, digamos, como cierta recompensa por haber decidido servir. Entonces, una de esas fue que yo quería recordar. O sea, yo ya había preguntado quién era y yo empecé a recibir la inspiración de que en mis ancestros, en mi genética, había una memoria que empezó a ser despertada por estos lenguajes y por estas experiencias y yo quería irme hasta el origen, hasta el origen. Quería saber quién era antes, si existía esto de la preexistencia, si existíamos antes de ser humanos. Todas esas preguntas estaban en mí. Entonces, en una de esas fui guiado a prepararme de cierta manera, tener una, digamos, dejar ciertos alimentos por un tiempo como para poder concentrarme más en estar en estados de meditación más prolongados y de comunicación en estos lenguajes. Y así fui guiado una vez a estar en una experiencia en la que, en una posición específica de físicamente hablando, yo, o sea, tuve la experiencia de que salí a voluntad, pude ir donde quería ir, tenía toda mi facultad mental, o sea, podía pensar, podía ver los lugares donde fui y luego un mensajero que estaba conmigo me dijo que me quería mostrar lo que había más arriba. Entonces, estuve en un lugar fuera de esta dimensión donde las nubes formaban diferentes rostros de hombres, de animales. Durante un tiempo estuve mirando eso y esperando y a mí me parecieron que fueron días. Y luego este hermano que venía conmigo me dijo, te voy a mostrar lo que hay más arriba y pude experimentar, conocer un sitio divino donde la luz y la oscuridad son una y donde todos los elementos están unidos de una manera espectacular, Mariano. Bueno, o sea, el agua y el fuego son lo mismo en este lugar y a la misma vez parecen el viento. Y escuché unos cantos que es una música que no existe acá, con unas frecuencias, unas armonías, una cantidad de voces en perfección, una arquitectura musical, una arquitectura de las formas, de lo que había allá. Había un río que no se podía ver de dónde venía ni a dónde terminaba y el río era de fuego, pero a la misma vez era agua, fluía como el agua. Y a ese río entraban círculos como gotas y se bañaban en ese río y salían. Entonces yo le pregunté al hermano que me estaba mostrando todo esto, le pregunté esto, ¿esto qué es tan especial? Y él me contestaba, me decía, estos son las almas de los que están entrando en el río, en el río celestial. Entonces luego de eso, él me dijo, ven, te voy a mostrar algo que está todavía más arriba. Y me mostró más arriba un ser humano de cristal. Perfecto. Y este ser humano de cristal cuando me miró era como mirarse en un espejo. Como una versión perfeccionada de ti. Como hacía, pude ver el origen de la humanidad y el destino de la humanidad. Y era algo sublime, glorioso. No hay palabras en esta lengua para que alcancen a explicar lo que es eso tan bello. La grandeza del ser humano es algo especial. El ser humano reúne todas las inteligencias, todas las fuerzas del universo. Y esto solamente se puede comprender al tener una experiencia de ese tipo. Porque cuando estamos en esta experiencia humana hay dualidad y hay carencia y hay conflicto y entonces vinimos a esa experiencia. Eso es un privilegio grandísimo poder experimentar esto, esta miseria. porque si no conocemos la miseria no podemos conocer lo que es la misericordia porque la misericordia es tener cordialidad con la miseria, es familiarizarse con esa miseria y entender que esa miseria es parte de la grandeza del ser humano. Es una experiencia, esa es, digamos, la más espectacular que he tenido y me podría quedar horas dando detalles. Luego de eso tuve otras experiencias astrales también. Esta, digamos, que es más que astral, me permitieron ir más allá de los mundos astrales, pero he tenido otras experiencias en el mundo astral, obviamente, sí señor. Estoy seguro que muchos oyentes quieren que nos hable sobre lo que viste del destino de la humanidad. Es lo que te estoy diciendo, el destino de la humanidad es algo glorioso, Mariano, el ser humano es una experiencia que es el origen de lo que es el ser superior y el ser divino. La humanidad es un paso importantísimo en el desarrollo del universo y todas las fuerzas y las inteligencias del universo están con los ojos puestos en el ser humano porque el ser humano es el maestro de todos ellos porque es el origen de todos ellos que ellos ya olvidaron. Entonces, el ser humano tiene en su genética todas las inteligencias y si el ser humano las logra armonizar en su ser puede dominar todas las fuerzas del universo que en realidad significa servir. Entonces, es una paradoja muy bella porque el destino de la humanidad es ser el ser el co el co-creador de toda la creación armonizar todas las razas redimirlas a todas levantarlas iluminarlas a todas ellas ese es el destino del humano entonces es un destino glorioso porque el ser humano está destinado y esto con esto concuerdan todas las escrituras hebreas de los profetas desde antes del diluvio después esto concuerda con todas las enseñanzas de los egipcios con todas las escuelas de espiritualidad de la tierra y concuerda con todos los contactados genuinos que en este tiempo están trabajando en esta restauración de la creación y en esta redención de la no solo de la humanidad sino que la redención de todo el universo porque la redención del humano es la redención de todas las razas del universo ¿cómo se siente cómo se describe el tener una visión del futuro? todos hemos tenido las visiones del futuro pero pensamos que es nuestra imaginación que es la fantasía entonces los antiguos visionarios escribieron libros los de la actualidad hacen películas lo que ocurre con esto es que todo lo que el ser humano pueda imaginar es posible no hay nada imposible los elementos de la creación se pueden doblar de una manera que todo lo que tú puedas imaginar se puede crear porque tú eres una mira tu cuerpo humano es una alquimia perfecta entre tres elementos principales que son fuego agua y aire y eso eres tú imagínate eso nosotros experimentamos la roca y la materia porque es una es una decisión de experimentar esos límites en los sentidos pero en realidad tu cuerpo es mucho más de 80% de agua aire y carbono pero el carbono es un porcentaje muy pequeño eso que quiere decir que si el ser humano tiene y desarrolla la habilidad de doblar la materia todo lo que quiera crear lo puede crear y de hecho hacia allá es donde va la humanidad la humanidad la humanidad va a terminar creando todo lo que lo que ha querido crear siempre todo va a ser posible todo se va a hacer todo lo que imagine el ser humano lo puede hacer porque ese es el límite si no lo puede imaginar no lo puede hacer entonces viajar al futuro es una cosa que se vive en la imaginación pero basta que uno lo consiga y eso beneficia todo el resto de la humanidad uno solo inventó o descubrió como se podía generar luz eléctrica y toda la humanidad hoy en día tenemos luz eléctrica en nuestras casas y de hecho ya hace mucho tiempo se puede tener luz gratis pero es un conocimiento que el hombre debe ser acorde con ese desarrollo tiene que desarrollarse el ser también tiene que evolucionar su conciencia para poder crear el mundo que sueña en el que no se necesite ser esclavo de nada y todo se pueda compartir ese es el sueño de toda la humanidad la utopía de la que hablan los artistas los cantantes los poetas pero esa utopía eso va a ocurrir porque ese es el destino de la humanidad eso es lo que llaman en las religiones el reino de los cielos el reino de Dios no es un no es la religión que ellos fundaron sino cuando la humanidad llegue a la edad en la que todos puedan no tener más carencia tener la plenitud y hay una palabra muy bella en hebreo que es la palabra shalom que significa esa plenitud de todo lo que has pedido se te da shal significa pedir y shalom significa que tus peticiones son cubiertas y entonces por eso se habla de la ciudad celestial la ciudad de la luz la ciudad de la plenitud de luz en el ser esa ciudad la han visto todos los que han sido contactados han estado en ella la han visto la han recordado como lo quieras llamar porque esa ciudad es el futuro y esa ciudad es el origen y esa es la paradoja pero eso es en parte lo que como lo podría explicar una persona que quisiera saber cómo es tener una visión del futuro y cómo es esa ciudad que mencionaste cómo es la ciudad de luz bueno primero entender ciudad como no como no como lo tenemos en este momento en el tipo de ciudad que vivimos hay que primero salir de esa idea de que porque una ciudad en la que vivimos son así entonces todas las ciudades tienen que ser así porque la palabra ciudad es de donde viene la palabra civil ¿sí? y civilización viene de la palabra civil y la humanidad desde que empezó la civilización que según los textos antiguos fue hace casi cinco seis mil años las primeras civilizaciones me refiero desde que está el humano porque ha habido otras civilizaciones antes del humano que que estaban aquí y que tienen datan de miles de cientos de miles de años pero el humano de acuerdo con los textos el que llaman Adam está en este mundo solamente hace casi seis mil años de acuerdo con los textos hebreos que son los textos de mi de mi pueblo de mi herencia ancestral eso es lo que nos cuentan y que el humano es el último en ser creado pero el humano no fue creado ni en este mundo ni en esta tierra ni en este tipo de civilización sino que de acuerdo a esos textos el humano viene de un lugar que se llama Gan Eden un jardín que no termina un jardín infinito por eso se llama Gan Eden Eden es como un código que significa un conocimiento un conocimiento que no tiene final que entra por cierto no tenemos tiempo de hablar los jeroglíficos todo lo que revelan pero sí ese sería un resumen pues hay más información dentro de las palabras hebreas pero ese sería un resumen y en el Gan Eden cuando fue el hombre creado fue creado de luz era un ser de luz y su mujer también de luz o sea que no tenían piel de animal como ahora en esta dimensión tenemos piel de animal sino que fue hecho como el administrador de toda esta creación y todo lo que imaginara y todo lo que quisiera construir era construido por su voluntad y por su pensamiento en energía en luz entonces este en Gan Eden todas las frutas todas las especies todo se regeneraba instantáneamente y el tiempo no existe como aquí entonces la ciudad celestial está hecha de todas las estructuras geométricas perfectas que el hombre quiera imaginar y pueda imaginar y puede crear naves vehículos lugares de habitación con cristales con con el pensamiento solamente proyectando su deseo y su voluntad de crear esos espacios eso es la ciudad celestial es una ciudad de luz donde todo lo que se quiera hacer se puede materializar de manera instantánea el hombre cuando bajó a este mundo lo que bajó fue a una experiencia en que lo que quiere hacer toma mucho tiempo en materializarse y a veces vidas muchas vidas en materializarse pero aquí también se puede materializar todo lo que el hombre piensa y se va a llegar al punto en el que se va a unir esa realidad celestial con esta materia acá y este mundo se va a convertir en una sucursal del Gan Eden esa es como la de hecho esa fue la razón por la cual el hombre vino a esta tierra para redimirla y levarla a la posición de donde vino ¿Cómo has enfrentado el estigma o la incredulidad que pueden acompañar a este tipo de habilidades o experiencias sobrenaturales? No que te dijera al principio puede ser algo para tu cuerpo emocional y para tu cuerpo intelectual se convierte en una lucha pero esa lucha se vuelve una formación también entonces terminas agradeciendo que eso es parte del del camino y es normal porque siempre te vas a topar con personas que están en un nivel de conciencia que no puede asimilar las cosas que el nivel elevado tiene entonces ¿qué ocurre? que el que está en un nivel de conciencia más bajo está aferrado a su cuerpo emocional o a su cuerpo intelectual ahí donde están las religiones los dogmas ahí donde están las digamos todo lo que este sistema actual está manteniendo pero que vemos que ya está tambaleando porque a medida que los hombres eleven conciencia el sistema se vuelve obsoleto y yo en la primera parte hablé que este sistema lo llaman los antiguos la gran Babilonia entonces cuando tú tienes este conocimiento tú te das cuenta que es necesario y es inevitable las personas para Saulo de Tarso que fue el primero que citamos dijo para la persona que vive en la naturaleza animal de bestia y eso son las tres cosas eso es intelecto emociones e instinto eso es la bestia para ellos las cosas que son de la conciencia elevada espiritual son locura no las pueden asimilar no las pueden comprender entonces a mí me a mí esas palabras me me dieron desde el principio la tranquilidad de que claro o sea es imposible que alguien entienda cómo es un lugar que tú conoces y él no conoce cómo le explicas a otra persona que no ha ido a a tu isla cómo son las cosas allá muy difícil le puedes hacer analogías comparaciones pero finalmente no te va a entender exactamente las cosas como las dices por eso todo este conocimiento se ocultó por muchos años por siglos y se tuvo que transmitir a través de parábolas de historias de cuentos de historias solamente para poder mantener mantener ahí como el recuerdo para que los que tuvieran oídos para oírlo pudieran escuchar pero el resto lo único que van a hacer es rechazar eso porque les va a dar miedo mira qué tremendo la gente habla mucho de Jesús de Nazaret dicen que es el maestro de todos casi todos dicen que es su maestro es un rabí un rabino que vivió en Israel y que enseñó este camino de los antiguos y que tenía sus discípulos privados y en los evangelios dice que él a los discípulos de él les enseñó cosas que nunca le enseñó a nadie cosas secretas de que están ocultas dentro de la información de las letras hebreas que solamente se pueden entender por telepatía las letras te permiten conectar con eso pero ya el resto de la información que está oculto encriptado ahí solo te viene por telepatía entonces si tú no estás en una condición elevada no lo puedes recibir entonces al resto de la gente él le contó todo en parábolas en historias y cuando la propia gente de su pueblo religiosa lo conoció y lo vieron ellos le decían lo que tú estás haciendo es diabólico tú le sirves al diablo es decir para el religioso el iluminado es 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 su enemigo es su adversario para el que está en la conciencia inferior la conciencia elevada como no la comprende para él es locura le lo tiene que satanizar como llaman así funciona siempre ha sido así es lo normal y eso te pasa en tu propia familia gente conocida tu círculo social los amigos que hasta el momento en el que tuviste la experiencia te te iban contigo para todas partes ya dejan de estar contigo y todo pero vienen otras personas que sí tienen oídos para oír que también tienen las experiencias entonces finalmente yo no creo que exista ese estigma o si eso existe yo nunca lo sentí simplemente es un cambio de vida un cambio de de un estado de conciencia a otro ¿qué libros les recomendarías a los oyentes? yo les recomendaría que se dejen llevar por su propia intuición es lo que estoy hablando desde el principio y no traten de seguir a nadie pues no no busquen a quien seguir ya tienen la intuición y con su si la siguen es suficiente ella los va a llevar a los libros que tienen que leer a los videos que tienen que ver a las personas con las que tienen que estar y así funciona no digamos yo ¿qué te puedo decir? yo yo me leí las escrituras hebreas primero las traducciones que existen durante mucho tiempo porque una misión que tenía era precisamente poder dar respuestas a muchas preguntas que que había entre entre las personas que me indicaban que yo tenía que acompañar entonces por acompañarlos a ellos las leí y estudié muchísimas versiones y luego cuando las conocí en su idioma original me di cuenta de algo que que es tremendo y es que las traducciones puede que contengan el 10% de lo que está ahí entonces las traducciones tú sabes lo que significa la palabra mitología mito mito significa que es la mitad la mitad de la información no está completa por eso se llama mito no es que sea mentira sino que es la mitad pero por ahí dicen media verdad es mentira si entonces claro es mentira pero si tú escuchas un mito y tu conciencia y tu interior completa la mitad que le falta pues ya puedes tener una idea más 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 completa y si tienes la la oportunidad de leer las letras hebreas y saber lo que significan y empezar a entrar en ese en esa memoria ancestral genética si tienes ese privilegio pues no vas a necesitar leer ningún otro libro porque vas a empezar a leer tu propio registro de tu ADN vas a leer lo que está escrito en ti que es más importante que cualquier otro libro porque todos los libros salieron de personas que estaban leyendo su vida su genética es decir existe un libro que le llaman el libro de la vida nosotros vivimos ese libro estamos caminando somos un libro viviente si una persona aprende a leer ese libro no necesita leer ningún otro libro ese sería como mi mi recomendación ¿qué consejo o enseñanza te gustaría compartir con aquellos que estén interesados en desarrollar o explorar sus propias habilidades sobrenaturales o espirituales es lo mismo seguir primero la intuición y desarrollar esa intuición hasta que se vuelva una telepatía pero para esto si es necesario entender un poco adquirir el conocimiento de este sistema como fue fundado porque eso le va a dar la pista de ¿qué es el ser humano? que era la pregunta que tenía el rey David que están los salmos que le decía ¿qué es el hombre? ¿qué es el hijo del hombre? o sea ¿qué somos? ¿qué soy? ¿yo quién soy? ¿y a qué vine? que fueron las dos preguntas que hice cuando estaba en Perú y eso me trabajó en todo este despertar y en todo este todo este conocimiento que hoy estoy compartiendo un poco más públicamente pero que durante muchos años lo he venido compartiendo con pequeños grupos o con algunos que son casi como mi familia de forma muy familiar entonces ¿qué ejercicios pueden hacer? pues en nuestro pueblo siempre la forma de tomar el camino era purificar el cuerpo y apartar el alma siempre ha sido lo mismo el cuerpo se puede purificar y el alma se puede apartar o se puede renovar se puede la palabra en hebreo se dice Kadosh pero es un código Kad son tres letras una como son jeroglíficos es condensar luz portales y transmutación pues te lo estoy explicando así muy claro ¿qué hacer con condensar la luz en los portales y en la transmutación? y eso forma dos palabras Kad y Dash Kad significa la coronilla aquí y Dash significa reverdecer o sea que ya tienes ahí lo que significa Kadosh significa tener la capacidad de renovarse reverdecer desde la coronilla ¿sí? condensando la luz ascendiendo subiendo la luz a través de los portales que son los ciclos del tiempo y haciendo la transmutación con el fuego celestial esa palabra Kadosh cuando lo tradujeron al castellano lo traducen como santo no no es lo mismo la palabra santo no dice exactamente eso dice otra cosa es otro es otra origen es otra raíz no es no es exactamente el mismo concepto entonces la palabra santo es lo que da dio origen a las religiones latinas en cambio la palabra Kadosh si la miras metafísicamente si te puede explicar lo que significa apartar el alma para 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 qué para renovarla ¿cómo? con un fuego que viene del cielo condensando esa luz reverdeciéndola bueno entonces ¿cómo hago eso? listo los antiguos decían vea para limpiar la conciencia tienes que meditar los mandamientos del creador y meterte en el agua ¿por qué meditar los mandamientos? porque los mandamientos son lo que expande tu conciencia más allá de tu naturaleza animal más allá de tu emoción y más allá de tu intelecto y te permiten empezar a entrar en lo que es la conciencia como tal porque todos nos creemos que somos todos nos miramos en el espejo y nos vemos lindos y nos creemos que somos lo mejor y si nos vamos al salón de belleza y a que nos hagan mimos entonces pensamos que somos muy lindos desde nuestra propia perspectiva pero resulta que cuando nos miramos con los mandamientos nos damos cuenta que en el interior de la conciencia no tenemos la medida perfecta que esos mandamientos te muestran no tenemos esa imagen y entonces eso te obliga a ser absolutamente sincero y honesto delante de tu propia conciencia y eso lo que lo que logra es que ya no te dices más mentiras no le mientes a nadie más y te vuelves transparente entonces los mandamientos los dios Moisés son diez dos manos una mano es estos cinco es lo que significa amar al creador por encima de todo y estos cinco es lo que significa amar al prójimo como a ti mismo cierto bueno resulta que el sexto mandamiento que es de amar al prójimo como a ti mismo dice no matar sí pero resulta que hubo alguien que se le olvidó que había un mandamiento el cuarto que era descansar un día a la semana y dejarlo ese día para meditar y ese señor se le olvidó que ese día era el día de descanso y se fue a coger leña y quería prender una fogata y lo encontraron otros y le dijeron como así porque estás haciendo esto como te ocurre él dijo porque que pasó no que es que hoy es el día sagrado y lo cogieron y lo mataron con piedras entonces Moisés se ponía que que hacía Moisés era pero yo que voy a hacer con esto que hago y les mandó a hacerse unas filacterias unas unos flecos que se ponían en la ropa que tenían cinco en los cuatro lados cinco y cinco para que siempre recordaran los diez mandamientos porque les mandó a hacer eso para que el señor que se le olvidó que era el día de reposo eso no volviera a ocurrir pero también los otros para que se acordaran que es que también dicen no matar tú no puedes utilizar la ley para quebrantar la ley que ocurrió eso ocurrió en Israel en la época del éxodo pero después también cuando se inventaron el cristianismo y que empezaron a lo que no entendían dijeron no es que tenemos que entender todo y hicieron los dogmas y el que esté el que no esté de acuerdo con esto entonces es un enemigo y entonces empezaron a perseguir y eso se llama la inquisición pero si el mandamiento dice no matarás ¿cómo es que vas a hacer en el nombre del creador vas a ir a perseguir gente y la vas a asesinar porque no tienen tus creencias como así eso no tienes en ningún sentido entonces ese es el problema por el cual la humanidad no confía en las religiones y tiene razón en no confiar en las religiones porque es que las religiones no son la solución la solución es la conciencia entonces con esto la persona que esté en el nivel inferior de conciencia aferrado a su cuerpo emocional a su cuerpo intelectual va a pensar que lo que estoy diciendo eso no es correcto y eso porque para él como dijimos ahora no lo puede entender entonces para él eso es un enemigo no como este se atreve a decir que toda la gente tiene que salir de las religiones y porque eso es lo que las personas piensan yo no estoy diciendo que se tienen que salir de las religiones yo estoy diciendo que lo que les recomiendo es que miren los mandamientos y se van a dar cuenta su verdadera imagen delante de su propia conciencia como es y van a ser honestos van a ser sinceros transparentes y van a poder conocer su propia miseria y si pueden conocer su propia miseria pueden tener acceso a una a algo maravilloso que se llama la misericordia y eso es lo que se puede vivir en este mundo y en ningún otro y esa es la razón por la cual todos los seres del universo están aquí pendientes de ese acontecimiento de cómo es que cómo es que en esta miseria es donde existe esa cualidad que se llama misericordia eso le recomendaría ojalá que pronto el ser humano alcance esa utopía de la que hablaste en un momento de la entrevista bueno David eso es el futuro y es inevitable Mariano eso ya va a pasar eso está programado y eso tiene su tiempo y la razón por la que yo empecé a contar esta historia en este tiempo de forma pública fue por una revelación personal acerca del tiempo en el que estamos porque eso que me estás diciendo que ojalá que la humanidad va para allá y no sólo eso eso tiene eso está agendado hay unos tiempos que fueron determinados porque las cosas no podían ser para siempre iguales sino que las reglas en el juego tenía que haber unos límites porque en todo tiene que haber unos límites para poder experimentar como un desenlace cierto un desarrollo y un desenlace y precisamente estamos ya en la recta final de que se cumpla un tiempo un plazo que se dio para que esto llegue esto le llaman de muchas maneras en todas las culturas pues en el hebreo le llaman el tikún olam en el cristianismo le llaman la resurrección también viene pues del hebreo y de la la historia de Abraham yo les quedé viendo la historia de Abraham que es el primero que salió de este sistema y el que cuenta cómo se sale de este sistema y él precisamente él le tocó vivir su experiencia humana y y dejó un testimonio y una herencia para en este tiempo toda la humanidad poder acogerse a eso a ese conocimiento y por eso yo dije que él era el padre de toda la humanidad no de toda la humanidad literalmente por carne sino el padre de toda la humanidad porque lo que va a quedar de la humanidad después de la transformación y todo lo que va a pasar es la descendencia de Abraham eso es lo que va a quedar lo otro no va a quedar y por qué por qué me atrevo a decir eso porque el destino de la humanidad es alcanzar esa utopía de la que estamos hablando alcanzar ese reino y el primero en escuchar eso y en obedecer ese mensaje fue Abraham en esta era en esta era me refiero después del diluvio esta última era este Tikun que estamos viviendo que es después del diluvio para acá y ya se está cumpliendo el tiempo de acuerdo con muchos contactados con personas de diferentes lugares están hablando de unas fechas yo yo te contacté Mariano al principio fue por eso precisamente porque mirando en los textos hebreos precisamente en el libro de Daniel el mensaje que Gabriel le dijo a Daniel que está ahí en el capítulo del 10 al 12 Daniel no lo entendió y a él le dijeron tranquilo Daniel escríbelo y guarda ese libro tú no lo vas a entender porque es para la generación final ellos sí lo van a entender y nosotros somos esa generación y por eso ya lo estamos entendiendo y ahí dice exactamente con precisión cuánto tiempo le habían dado a la nación o al pueblo llamado Israel para que trajeran el reino a la tierra y ahí hablan de 70 semanas esas 70 semanas son 70 veces 7 años 70 semanas de años 70 eso se llama un jubileo 70 jubileos que empezaron a contar cuando Josué entró con Israel en la tierra prometida si hacemos la cuenta yo hice la cuenta la verifique el que lo quiera que se lo mande se lo puedo mandar y si está correcto toda esa investigación no digo que esté correcto y que eso está ahí porque puede otra persona llegar a a ver y a demostrarme que tal vez hay un error ahí pero mirando como lo que pude hacer haciendo toda esa cuenta estamos en la semana 69 es decir que para cumplir las 70 semanas solo faltan escasos meses faltan dos años y unos meses así que esa fue la razón y es curioso que muchas de las personas que en este canal dieron testimonio de experiencias que tuvieron hablen exactamente del mismo tiempo que para ese año es el tiempo en el que todas las cosas van a empezar a ocurrir entonces lo que yo sí noté fue que ellos no tenían ni un respaldo de una documentación para decir eso pero tampoco sabían decir exactamente qué es lo que va a pasar y lo que va a pasar cuando se terminen los 70 jubileos es que se acaba el tiempo de gracia y bueno y qué significa el tiempo de gracia pues tiempo de gracia es como cuando a ti te dan un tiempo para que pongas todo en orden cierto o tienes una deuda y te dan tiempo para que la resuelvas lo más rápido que puedas porque ya se acaba el tiempo de gracia y vienen y te cobran más o menos es algo así el tiempo nosotros en este en este plano 3D tenemos el privilegio de que cuando imaginamos el mal no se materializa inmediatamente sino que hay un tiempo en el que tenemos la posibilidad de deshacer lo que estamos imaginando hacer antes de hacerlo porque una vez que lo llevemos a cabo y lo materializamos ya no hay ya no hay vuelta atrás y ya eso viene con todas las consecuencias que tienen que venir que muchas veces esas consecuencias no se ven sino en el tiempo en un periodo más a mediano largo plazo y no se ven de inmediato entonces el hecho de que se acabe el tiempo de gracia significa que a partir de ese momento las cosas que las personas quieran todas se van a materializar y cada uno se va a comer su propia cosecha de eso hablaron todos los profetas no existe un Dios que castiga o que premia sino que lo que existe es que todo lo que tú construyes todo lo que tú edificas todo lo que siembras eso lo recoges y eso te lo comes entonces el que siembra para para su propio ego de eso recibe la corrupción pero el que siembra para para su conciencia para para luz para los demás de eso recoge también vida eterna incorruptible es decir la vida eterna es algo que se construye y se edifica y se cultiva no es algo que sea gratuito ¿sabes por qué? porque el pan de la vergüenza es muy amargo cuando tú no tienes el mérito para comer para comer lo que lo que te ponen en la mesa no lo puedes disfrutar que cuando tú hiciste el mérito de o prepararlo o conseguir los ingredientes o hacer todo el proceso de la misma manera el ser humano tiene gratuitamente todo el potencial para que cultive su propia vida eterna entonces cada uno está cultivando una eternidad diferente y hay los que están cultivando la eternidad de un reino y eso es lo que van a recibir y otros que están cultivando el juicio la condenación y eso es lo que van a recibir pues interesante David yo te quiero dar las gracias por esta nueva entrevista por darnos tu testimonio te gustaría agregar algo más tus datos de contacto los datos de contacto David van a estar en la descripción del video pero te gustaría agregar algo más David te quiero agradecer por esta labor muchas personas han estado interesadas en contactarme y he hecho el esfuerzo por responder en la medida de lo posible de acuerdo a mis quehaceres y a mi agenda sigo disponible cualquier inquietud adicional hay muchas cosas que se quisieran decir en estas entrevistas pero tampoco es posible porque hay muchos detalles que no se pueden cubrir en una entrevista la idea de la entrevista es dejar como la inquietud y de que sepan que las respuestas que buscan existen y hay que no descansar hasta recibir la respuesta porque lo que da descanso al alma es la respuesta y lo que da angustia es la falta de respuesta entonces hacemos hacemos muy bien en buscar primero las respuestas importantes y dejar lo otro para después porque va a ser mejor la cosecha muy bien David pues nuevamente muchísimas gracias gracias por ponerte en contacto por brindar tu testimonio un gusto haberte conocido y y nada desde acá desde la isla de Tenerife te mando un abrazo muy grande un abrazo Mariano muchas gracias también y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa